Música 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 Son gersati jarirbas, con bucar y corbovas, son gersati jarirbas, son gersati jarirbas, con bucar y corbovas, a polvos de que una y daré, de coca y hago, ya te cuida me amaré. Música Música Son gersati jarirbas, con bucar y corbovas, son gersati jarirbas, con bucar y corbovas, a polvos de que una y daré, de coca y hago, ya te cuida me amaré. Música 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 ¡Suscríbete! 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 Rano soquido, amarbondú, ay, ay, lo odore Rano soquido, amarbondú, ay, lo odore Ay, lo odore Amar, sasorino, no divadí Amir, 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 sasorino, no divadí ¡Ahí lo, ahí lo, gogore! ¡Májú, curé, ájit, molé! 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!